Huracanes. Huracán, tifón, ciclón tropical, tormenta tropical son distintos nombres para un único fenómeno. Un fenomenal conjunto de tormentas rodeando un centro de muy baja presión y que produce fuertes vientos y abundantes lluvias. Lo que más me llama la atención a mí de los huracanes es que, además de los efectos devastadores que producen, los fortísimos vientos, las abundantes lluvias que los acompañan, sobre todo en las bandas lluviosas, hay una zona en el centro del huracán que se llama el ojo del huracán. En esa zona, en el centro del huracán, en el que la temperatura es cálida, hace buen tiempo. Los huracanes o tifones son mucho más probables en unas partes del mundo que en otras. Aquí veis un mapa mundi con las trayectorias de los huracanes entre 1985 y 2005. Como veis, la zona más expuesta es el este asiático. La clave más importante para la formación de los huracanes es la temperatura del agua. Toda la energía que ha de darse el huracán para producir esos vientos, esas precipitaciones tan enormes, la aportará ese agua, que se ha de encontrar a más de 26,5 grados centígrados hasta más de 50 metros de profundidad. ¡Qué pasada!